El sensor ha captado algo. ¡Miu! ¡Bastard Boy! ¡Bastard Boy! ¡Arsifu, pulso umbrío! ¡Arsifu, onda certera! ¡Arsifu! ¡Atenta! ¡Vamos, cacá! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sifro! ¡Sifro! ¡Vuelve! ¡Wavile! ¡Azumari! ¡Blastoise! ¡Adelante! ¡Blastoise! Gery, ¿qué es lo que pretendéis? Librar un combate es la única forma de calmar a Mew. ¡Yo creo que tan solo está jugando! ¡Cindere! ¡Yo también os voy a echar una mano! ¡Wavile! ¡Pulso umbrío! ¡Azumari! ¡Rayo hielo! ¡Blastoise! ¡Hidrobomba! ¡Cindere! ¡Balón ígneo! ¡Viva! ¡Achí! ¡Achí! ¡Cindere! ¡Gardevoir! ¡Pantalla de luz! ¡Gardevoir! ¡Qué cantidad de poder es capaz de tener! ¡Sabía que este combate no era bueno! ¡Tú! ¡Tranquilízate, Mew! ¡Azumari! ¡Hidrobomba! ¡Mueva el canto helado! ¡Blastoise! ¡Hidropulso! ¡Gardevoir! ¡Gardevoir! ¡Pantalla de luz! ¡Gardevoir! ¡Gardevoir! ¡Rápido! ¡Volvete! ¡Por favor, Mew! ¡Tranquilízate! ¡Esto no es lo que esperaba de ti después de por fin volver a verte! ¡Honkrow! ¡Adelante! ¡No saquéis más Pokémon! ¡No lo olvides! ¡Mew puede ser amable y también cruel! Puede que God tenga razón. Tal vez Mew tan solo esté jugando. ¡Sabese! ¡Diláctiva! ¡Honkrow! Si sigue descontrolado, todos los Pokémon corren peligro. ¡Hay que detener a Mew! ¡Pero cómo lo hacemos! ¡Es muy duro! ¡No!